¿Te has preguntado si dentro de una misma habitación o espacio pueden ir dos diferentes diseños de persianas? Pues en este video te quiero compartir este ejemplo donde vemos dos diferentes diseños, una enrollable y una panel glide. Hola, yo soy Marcela Valdés, tu anfitriona en TIDB by Polanco Decora. En este canal encuentra tendencias, ideas, tips en decoración e interiorismo para armonizar la casa de tus sueños. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte. Estamos entrando en el último mes del año 2020, un mes lleno de amor, lleno de armonía, de unión, de familia, de ilusión, en donde todos estamos ilusionados por decorar nuestros hogares con decoraciones navideñas. Adornos, detalles, algo significativo para cada uno de nosotros. Y específicamente quiero hablar sobre la sala y el comedor. La sala y el comedor es el lugar donde tradicionalmente ponemos nuestro arbolito de navidad. Y también tiene que haber unas cortinas o persianas muy acogedoras, muy agradables para todos los que disfrutamos de llegar a un hogar de armonía. En esta ocasión te traigo la idea o propuesta de poner o considerar dos diferentes diseños de persianas y cortinas en una misma área. Por ello, en esta imagen que ves en tu pantalla, podemos darnos un ejemplo muy claro sobre la combinación de diferentes diseños. Y aquí es cuando digo que sí es posible hacer coordinados y combinaciones, como por ejemplo la enrollable con la Panel Glide. La enrollable es un modelo de persiana muy moderno, abstracto, minimalista, que es un lienzo de tela que sube y baja de forma vertical. Mientras que la Panel Glide son lienzos de tela en diferentes cantidades de lienzos, dependiendo del ancho, que su accionamiento se da en forma horizontal. A pesar de que estos dos diferentes modelos son muy independientes uno del otro, hay algunas cosas que los unen. También, como por ejemplo, las telas. Dentro de cada catálogo de modelo de persiana, están las mismas telas para la enrollable y para la Panel Glide. Lo que hace que tú puedas escoger una misma tela y el mismo color y utilizar dentro de tu área, sala y comedor, los diferentes modelos. También te traigo la última promoción del año 2020 de cortinas y persianas. Y por eso te quiero enseñar esta página que es hd.polancodecora.com, donde la idea es que termines el año renovando tus espacios. Y dentro de estos dos modelos de persianas que te presenté, tenemos el descuento del 30% más el 5% de descuento o 20% de descuento más hasta 12 meses sin intereses. Esto es en todas las líneas de fabricación nacional y aplica para todas las líneas, colecciones y colores que no participen en el descuento de productos seleccionados. Es decir, hay otras persianas que tienen ya un descuento seleccionado. Seleccionado dentro de esta promoción del 30% de descuento, también entrarían las enrollables y las Panel Glide. Una propuesta que te hago para que termines el año con persianas nuevas en tu sala y comedor, con persianas modernas. ¿Y por qué no? Automatizadas. Porque también existen descuentos en los motores. Te comento que esta promoción está del 26 de noviembre al 18 de diciembre de 2020. O sea que tienes todavía 18 días, pero no te tardes. Y algo muy interesante es que esta es una promoción nacional en México. Esto quiere decir que estés donde estés, en cualquier ciudad, puedes ir con tu distribuidor autorizado y solicitar este descuento. Así podrás renovar tus espacios y tus ventanas con la decoración de cortinas modernas automatizadas. Si tienes alguna pregunta, házmelo saber. Déjame algún comentario. Y si te gustó este video, te pido me apoyes con un like. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. Te veo en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!